Más Charingis Pinas de Maís Gúle es Nássó Péus Gúle. ¿O qué te lo ganes a mantra? Su clámara dán ab filtered, susáxigá, le llágrame de tú buscán, de sal nogada de mamá y lláje, de sal naric, de tal qué. Václado, tonta, maracalla, cuando se hura esa manca va, no invíteme por mi era, ¡Gracias! Sude. Good. Raghavendra Mantra. Saneshwara Mantra. ¡Gayatri Mantra! ¡Guru Mantra! ¡Gracias! ¡Guru Mantra! ¡Gracias! 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 Baja Namantra Isvara Sloka Isvara Sloka Isvara Sloka Isvara Sloka Okay, we are going to bed. Which mantra ? Nama Amstanta Madhu Mantha Vinayayam Dugodayam Dayanayayam Anadityam Dukyapta Sasyanataji Very good Tanom, thank you. Thank you.